Muchas gracias a la Fundación ECODES y a Transport and Environment. Vamos a tener un debate que yo considero muy necesario y muy importante y del que espero surjan, digamos, conclusiones e ideas que nos interesen a todos y que fruto de este debate realmente hay un intercambio positivo y constructivo. Van a estar con nosotros Elena Caballero, representante del Grupo Socialista, Diego Gago, representante del Grupo del Partido Popular, Juan López Uralde, representante del Grupo Parlamentario Confederal de Unida Podemos en Comú Podemos en Galicia en Común, Joan Capdevila, de Esquera Republicana, María Carmen Martínez, representante del Grupo de Ciudadanos, e Inés Sábanés, de Más País ECO, representante del Grupo Parlamentario Plural. Bueno, me toca también presentarme a mí inicialmente, claro. Mi nombre es Antonio Cerrello, hago información de Mediamente en el Diario La Vanguardia y me tocará conducir este debate. Como sabemos, el largamente esperado proyecto de ley de cambio climático está ya en un momento clave de la andadura en el Congreso de los Diputados. Se trata de un texto legal que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, que fue firmado por España hace ya cuatro años. Es, por tanto, un proyecto de ley indispensable para poder hacer frente, de forma decidida, a la emergencia climática, avanzar eficazmente hacia un modelo económico con bajas emisiones de carbono y, por lo tanto, libre dependencia de los combustibles fósiles. Además de plantear como objetivo a largo plazo conseguir emisiones netas, cero, de gases de efecto invernadero, en España, a más tardar, en el año 2050, se establece también como objetivos muy significativos y que podrán ser revisados, pero siempre al alza, para que en el 2030, de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, incremento de participación de las energías renovables y en el consumo de energía final. Todo ello, según la exposición de motivos del proyecto de ley, permitirá movilizar más de 200.000 millones de euros en inversión en esta década e incrementará el PIB de España. Bien, pese a lo mucho que hay de positivo a lo largo de este proyecto de ley, hay todavía un amplio margen para la mejora de este proyecto, en ámbitos como el transporte, la gobernanza, la información. Esperamos que, fruto de este debate, abordemos algunas de estas cuestiones. En ese sentido, este es el objetivo de las organizaciones como Transport and Environment, ECODES, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, Severline, la Fundación Renovables y Climate Strategy, las cuales han elaborado un amplio conjunto muy razonado de propuestas de enmiendas en el articulado de este proyecto de ley con el objetivo de mejorarlo. Hoy, en este webinar organizado por Transport and Environment y ECODES, vamos a debatir algunas de ellas, las relacionadas con los artículos correspondientes al transporte, movilidad o regulación de la exploración y explotación de hidrocarburos. Uno de los temas centrales es que las ONGs ambientales han recibido con satisfacción el hecho de que en el proyecto de ley se recoge, en el artículo 8, la prohibición de cualquier proyecto de exploración, investigación y explotación de estos combustibles fósiles en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, así como la prohibición de la técnica de la ruptura de la roca, del fracking. Sin embargo, de forma, digamos, pues un poco que alguien puede considerar contradictoria, se deja abierta la puerta a través de una disposición transitoria a que haya una explotación de petróleo y gas en el territorio nacional más allá del año 2050. Y desde estas organizaciones se consideran que hay como dos grandes coladeros, dos grandes agujeros en este proyecto de ley que favorecen los intereses de la industria petrolera. En primer lugar, en el apartado 2 de la disposición transitoria, se excluyen de esa prohibición enunciada las solicitudes de concesión de explotación asociadas a un permiso de exploración vigente que se encuentre en tramitación antes de la entrada en vigor de esta ley, que se regirán por la normativa aplicable al tiempo de otorgarse el citado permiso de investigación. Es decir, que si una empresa petrolera o gasista que dispone actualmente de un permiso de exploración, hidrocarburos, si diera los próximos años con el yacimiento de petróleo o gas y quisiera explotar y solicitar al Gobierno la correspondiente autorización de explotación, según la redacción actual del proyecto de ley, el Gobierno estaría obligado a darle una nueva concesión. Bien, en segundo lugar, también hay otro asunto que es polémico, que es el apartado 3 de la disposición transitoria primera, que permite que haya prórrogas en las concesiones de explotación de los yacimientos de hidrocarburos hasta el año 2042. Es decir, 22 años más contando desde ahora. Bien, este es uno de los asuntos que queríamos debatir. Ese trato favorable al sector petrolero, consideran estas organizaciones, resulta inaceptable porque la concesión de estas prórrogas es una decisión puramente potestativa por parte del Gobierno. Bien, sin más preámbulos, quisiera que, sobre esta cuestión, las diferentes organizaciones que están aquí representadas pudieran valorar este aspecto del proyecto de ley. Es decir, cuál es su opinión respecto a esta posibilidad de que se, digamos, se desvirtúe de alguna manera el sentido primigenio que es poner fin a los combustibles fósiles, dado que hay estas dos situaciones que permiten darle una continuidad a la explotación. En este sentido, os propongo que las intervenciones las hagamos con este orden, con Elena Caballero, con Diego Gago, con Juan Carlos... Perdón, con Juan López Duralde, con John Caldevilla, con María Carmen Martínez e Inés Ávarez. Si os parece, en primer lugar, intervenirá, por lo tanto, Elena Caballero para que nos dé su opinión sobre estos asuntos. Adelante, Elena Caballero. Buenos días a todos. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar querría destacar unos puntos de la ley, siendo muy breve, porque la ley considera, la ley de cambio climático, habla del transporte y de la movilidad como un derecho, como un elemento de cohesión social y de crecimiento económico. Pero una movilidad verde, sin emisiones, y por eso el transporte por carretera, tanto de vehículos ligeros como pesados, es uno de los mayores emisores. La ley apunta, y voy a asumir solo tres cosas importantes de las que se consideran en estos apartados en general. Una de ellas es el horizonte de descarbonización a 2050, en el que se pretende que los vehículos ligeros sean sin emisiones directas de CO2. Es decir, directas, no netas, ni neutras, no, directas. Otro punto importante es que establece una obligación de instalación de infraestructuras de recarga eléctrica, que pueden ser como mínimo de 50 kilovatios, pero nada impide que sean de más, y por eso dice de igual o superior potencia, o 50 kilovatios. Y otra cuestión importante son las zonas de bajas emisiones, donde igualmente establece una obligación para los municipios que tengan al menos 50.000 habitantes de hacer esas zonas de bajas emisiones, y por lo tanto con limitaciones al transporte, pero nada impide que municipios más pequeños que creen que tienen esa necesidad puedan hacer sus zonas de bajas emisiones y sus planes de... Entrando directamente en el artículo 8, ¿se me escucha bien? Sí, lo único que pediría al resto de participantes es que, por favor, desactiven el audio. Adelante. Entrando ya directamente en el artículo 8, el artículo 8 tiene tres partes. Una primera, que dice que una vez que entre la ley en vigor ya no se podrán hacer nuevas solicitudes de investigación entendida como la investigación prospectiva, ¿no?, petrolífera, de investigación, exploración, explotación, no se podrán hacer nuevas solicitudes para hidrocarburos, una segunda que prohíbe el fracking y una tercera que se introduce a través de una enmienda del Partido Socialista para prohibir la minería del uranio y, por lo tanto, la explotación nuclear y la industria nuclear en España, no la investigación sanitaria, que en este terreno ha habido bastantes confusiones. Respecto a la transitoria primera, que parece, según lo lees, que contradice la prohibición de solicitar nuevas autorizaciones del artículo 8, solo tiene una fundamentación que es jurídica. La transitoria primera lo único que recoge es que, por la ley vigente, aquellas empresas que tenían sus permisos de investigación o de exploración concedidos, evidentemente aquel permiso se concedió con una ley vigente, que sigue vigente, que es la ley de minas, que decía que en su momento, si se han concedido un permiso de exploración o de investigación, podrán solicitar, en su momento, si quieren, si les conviene, un permiso de explotación. Eso es lo que recoge la transitoria primera, el principio de unidad administrativa, aplicar la normativa que existía cuando se dio el permiso. Es decir, tienes que poder dejarles solicitarlo, que es lo que prevé la ley, lo que no obliga a nada en absoluto a la administración es a concederlo. Es decir, hay un error de planteamiento, en lo que he escuchado, Antonio, hay un error de planteamiento y es que la transitoria primera no dice en ningún momento que la administración tendrá que conceder lo que está obligada a dejar solicitar. Creo que con esto me he explicado claramente de lo que supone la transitoria primera y lo digo porque nosotros, el Grupo Socialista, hemos hecho muchas preguntas jurídicas y a la administración para que nos aclarase este aspecto porque en una primera lectura, para los que no conocemos la legislación de minas en profundidad, te alarma que la transitoria primera parece que anula lo que acabas de hacer con el artículo 8 y no es así. Solo recoge el principio de unidad administrativa. Es decir, tienes que dejar poder solicitar, lo cual no obliga en absoluto a conceder. Y en esto, vamos, he intentado ser breve, que imagino que es en lo que estamos, pero me parece que ha sido clara respecto a lo que implica el artículo 8, a las tres partes que tiene, a lo que hemos introducido el Partido Socialista, Grominas Podemos, en enmienda respecto a lo nuclear y a lo que supone la transitoria primera. Diego. Muy buenos días a todos y en primer lugar agradecer a la Fundación de CODES y a Antonio como moderador y a todos los integrantes que hacéis posible que tengamos ya varios debates sobre esta materia que es fundamental, como es la materia del transporte en nuestro país. Bueno, Elena Caballero ha desgranado algunos artículos fundamentales de la ley, del proyecto ley de cambio climático. Lo que tengo que decir es que dentro de las discrepancias que hemos tenido y que hemos presentado prácticamente 100 enmiendas, es verdad que concretamente el artículo 8 no hemos presentado ninguna. Y no hemos presentado ninguna precisamente porque dentro de esta línea clara de proceso de electrificación y de transformación del transporte en nuestro país incluye evidentemente la descarbonización también en el combustible a utilizar por los vehículos en nuestro país. Nosotros lo que tenemos claro es que para que se pueda acelerar esa transición en la descarbonización de la movilidad, hace falta también generar infraestructura. Y lo que no queremos es que avancemos en unos pasos con decisión que hay que darnos, pero sin hacerlo con la seguridad oportuna que nos permita garantizar esa movilidad. ¿Eso qué significa y en qué se traduce? Bueno, pues que hoy por hoy, estamos hablando en el año 2021. Digo por desgracia, porque ojalá pudiéramos adelantarnos a lo que creo que va a ocurrir, por ejemplo, en el año 2030. Pero en el año 2021, lo más eficaz, el camino que ha de recorrer el gobierno y que se ha desarrollado en España en la descarbonización del transporte, especialmente el carretera y algo del ordinario de los ciudadanos, es aumentar infraestructura de puntos de recarga para favorecer el desarrollo del vehículo eléctrico, porque ya no es un problema de competitividad desde el punto de vista de coste-precio, sino que es un problema de capacidad de autonomía y de facilidad de transporte y de movilidad dentro de la península. Y en segundo lugar, hoy por hoy, dada que no existe esa infraestructura, debemos urgir con carácter inmediato a una renovación lo más rápido posible del parque automovilístico español. Afortunadamente, la tecnología ha evolucionado y avanzado en la última década, por exigencia también, entre otras entidades como ECODES y como Transporte Environment y varias entidades que llevenéis demandando esa descarbonización del transporte. Hoy por hoy, la Unión Europea ha regulado de una forma exhaustiva y exigente el volumen de emisión de CO2 que pueden salir de los motores de combustión de la Unión Europea. Y afortunadamente, hoy podemos decir que renovar un coche de combustión en nuestro parque automovilístico de un vehículo que sale de una fábrica de año 2021 en España, sustituyéndolo por uno que circule por nuestro territorio y que tenga 15 años de vigencia, es la mejor y una de las mejores maneras de reducir la contaminación. ¿Por qué digo esto? Porque creo que debemos ser ecuánimes. A mí me encantaría poder decir que ojalá el 100% de los vehículos que no sean transporte pesado en el año 2021 pudieran ser eléctricos. No lo va a poder ser porque no tenemos la infraestructura y tecnología suficiente para poder hacer una institución total del parque automovilístico. Pero sí creo, y termino, que se han puesto los miembros y nosotros no hemos hecho enmienda en el artículo 8 y creo que hemos hecho enmienda en todos los demás artículos porque entendemos que dentro de la seguridad jurídica de los procesos que ya están en marcha, el gobierno y también el principal partido de la oposición tiene claro que en España tiene que haber una sustitución lo más rara posible dentro de la coherencia y lo que nos permite la transición tanto en materia de transporte como también en materia de fabricación e industria auxiliar, que como sabéis genera 2 millones de puestos de trabajo en España y el principal, digamos, el sector económico después del turismo. Bueno, pues que tenemos claro que hay que marcar un camino decidido en la descarbonización del transporte y para eso es fundamental, en primer lugar, que se desarrolle ya el año 2021 un parque nacional de infraestructura de puntos de recarga, que haya un punto de recarga cada 100 kilómetros de distancia dentro del territorio peninsular y cada 50 kilómetros dentro de los islas o los territorios insulares para que cualquier ciudadano español pueda recorrer de un punto a otro la península sabiendo que no va a tener problemas de autonomía. En el momento en el que eso se desarrolle, gracias al abaratamiento del coste del vehículo eléctrico en nuestro país, veremos cómo, bajo mi punto de vista, se va a accionar de una forma de enrauda esa transformación y esa conversión del vehículo de combustión al vehículo eléctrico. Pero, a día de hoy, años 2021, si no somos tecnógicamente posibles aún desde una situación total, debemos, y termino, animar a esa, mediante incentivación, a esa renovación del parque automovilístico y hoy por hoy tampoco tenemos que alarmarnos si es también con vehículos de combustión que contaminen hasta nueve veces menos de los que circulan por nuestro país. De todas maneras, Diego, ¿podrías concretarnos un poco la posición del Partido Popular sobre el tema de si las prórrogas posibles que son, que se dejan abiertas la puerta a las exploraciones de hidrocarburos y también a la posibilidad de que los permisos o solicitudes de permisos que están encauzados en la administración pueden validarse? Y si pensáis que esto nos desvirtúa, digamos, todo eso que has hablado de la descarbonización, ¿cuál es la oposición del Partido Popular? Bueno, la oposición es una oposición de responsabilidad cuando uno está en el gobierno. Entonces, la decisión y la directriz que tiene el Partido Popular, que tiene la línea argumental del Partido Popular, no es de entrada, si la tecnología y las circunstancias nos lo permiten, ampliarnos las prórrogas. No puedo hablar de lo que va a ocurrir en el año 2022, 23 o 24 y tenemos la oportunidad de llegar al gobierno. Lo que sí puedo decir es que, hoy por hoy, la línea argumental que tiene el Partido Popular y el objetivo claro que tiene el Partido Popular de compromiso en materia de transporte es generar esa conversión desde el punto de vista de la introducción de gases renovables en el transporte pesado, de la electrificación en el transporte por carretera ordinario. Y, por lo tanto, cuanto más seamos capaces de desarrollar esta tecnología, menos necesidad vamos a tener de tirar de combustibles convencionales. Y, por lo tanto, que sea una o no una alternativa, lo importante es que no la necesitemos. Y yo creo que, en estos sentidos, coincidimos con el gobierno en cuanto a, por ejemplo, esa sustitución de transición energética que se está realizando también en fuentes de generación convencional a fuentes de energía renovables. Por lo tanto, no es un problema de tener una posibilidad, es un problema de tener que tirar de ella. Y, ojalá, no ocurra. Bien. Juan López Duralde. Juancho. No se oye, Juancho. Juancho, no sé si está aquí. Sí, pero... Micro, Juancho. Me había dejado el micro. ¿Se me oye ahora? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, en primer lugar, agradecer a ECODES y a Transport and Environment, la organización de este debate, que, efectivamente, ya no me acuerdo qué número hace de los que estamos teniendo sobre la ley de cambio climático, lo cual, pues, es una cosa muy buena porque lo que está generando ya el proceso de desarrollo de la ley es, bueno, un debate político y un debate con la sociedad sobre todas estas cuestiones y eso creo que es positivo, ¿no? Los que llevamos ya bastante tiempo en esto de la lucha contra el cambio climático, Antonio, pues, creemos que necesitamos una ley que sea efectiva, que sea capaz de cumplirse, ¿no? A veces nos ponemos más en grandes declaraciones, pero lo que necesitamos es una ley que realmente establezca un marco real que pueda llevarse a cabo. Yo creo que eso es prioritario para nosotros, ¿no? Y, en ese sentido, una de las primeras aportaciones que hicimos tanto desde Unidas Podemos como desde el Partido Socialista fue que era necesario complementar esta ley con una ley de movilidad sostenible, ¿no? Creo que esta ley de cambio climático no puede abordar de forma profunda ni es la función de esta ley el abordar todos los aspectos de lo que es una estrategia de movilidad porque hay muchísimas cosas que tienen que abordarse y que van más allá de lo que es el marco de esta ley de cambio climático. Entonces, creo que es importante también emplazarnos en lo que se refiere al transporte, al futuro desarrollo de esa ley de movilidad, donde se abordarán muchas cuestiones que sin duda preocupan, ¿no? En lo referido a esta ley, entrando ya en el contenido de la pregunta que nos hacía el moderador, yo creo, en primer lugar, que tenemos que tener en cuenta que la ley puede salir de este proceso mejor o puede salir peor. El principal riesgo, digamos, de los intereses de las petroleras o lo que realmente han puesto las petroleras sobre la mesa y quedó muy claro en las comparecencias, como la del presidente Repsol pedida por Ciudadanos, es que hay una serie de enmiendas, sobre todo de Ciudadanos y del PNV, que van directamente a, digamos, introducir la línea discursiva de las petroleras en la ley de cambio climático, ¿no? Y en concreto me refiero a las referidas al tema de las emisiones netas, es decir, cambiar la forma en la que medimos las emisiones, y las referidas a la neutralidad tecnológica. Creo que esto es el verdadero riesgo que las petroleras o las verdaderas cargas de profundidad que las petroleras están tratando de meter en la ley, ¿no? Y creo que eso es a lo que hay que estar atentos, porque, como digo, la ley del proceso puede salir mejorada o puede salir empeorada desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático. Entrando ya en la cuestión concreta del artículo 8 y de la disposición transitoria, efectivamente, como ha dicho Elena Caballero, el artículo 8 es un artículo claro sobre que los combustibles fósiles deben quedarse bajo tierra. Eso es así y creo que eso es un avance importante al que además nosotros y nosotras, el PSOE y Unidas Podemos, añadimos una enmienda sobre el tema del uranio, ¿no? La minería del uranio que entendemos que tampoco debe ponerse en marcha, ¿no? En cuanto a la disposición adicional, efectivamente, Elena Caballero ha explicado cuál es la motivación, que es una motivación legal que nosotros compartimos, no obstante lo cual sí que creemos que debe matizarse y en ese sentido, pues, tanto desde el Partido Socialista como nosotros, estamos hablando con el Ministerio para tratar de ver, de cambiar el texto de tal manera que se clarifique muy bien que efectivamente la posibilidad no es igual a la obligación y, por lo tanto, creemos que esta disposición debería matizarse de tal manera que quedase… Porque, claro, hay una preocupación evidente de no dejar margen para que puedan adoptarse medidas legales por parte de determinadas empresas que puedan tener intereses en estas cuestiones y que puedan tratar de suplir la actividad, pues, por, digamos, puros, bueno, pues, casos, denuncias, denuncias legales, etcétera, para tener unos beneficios, no tanto por la realización de esa actividad, como aduciendo, pues, que tenían unos derechos adquiridos, que nosotros entendemos que no tienen por qué estar, puesto que una cosa es el tener el derecho a la exploración y otra cosa es que el tener un derecho adquirido a la exploración suponga directamente, que entendemos que no, que puedas tener el derecho a la explotación, ¿no? Entonces, creemos que esto, pues, debería aclararse en esa disposición transitoria y esperamos que en el proceso de enmiendas, pues, pueda aclararse o mejorar, digamos, la redacción de… especialmente de este punto 2 de la disposición transitoria. Muy bien, pues, debe ser ahora Joan Capdevila, representante del Grupo Parlamentario Republicano. Andaban, Joan. Andaban, muchas gracias. Perdonen que voy desconectando la cámara porque tengo problemas de Wi-Fi que mejoran cuando la conecto. Ahora, de momento, veo que está bien. Muchas gracias a los organizadores que acabará, como decía Juancho, nos han convocado varias organizaciones varias veces. A mí, por favor, convoquen algunas más porque la verdad es que me ayudan y me aclaran en muchos conceptos. Un placer también estar moderados por la alta autoridad de don Antonio Cerrillo, que en toda España se lee la vanguardia, pero en Cataluña muchos lo seguimos con asiduidad y fiándonos mucho de sus informaciones. Es que la República se toma muy en serio este apartado de la ley. Tanto es así que he querido contarlo. Son 28 las enmiendas, totales o parciales, que hemos aportado a este debate en cuanto a transporte y movilidad y en cuanto a explotación de hidrocarburos y particularmente intentando enmendar lo que sí entendemos que es una trampa en la disposición transitoria. No acabamos, seguramente no tenemos la formación jurídica suficiente para discernir exactamente qué significa esto de que se puede solicitar, pero se puede no conceder. Entiendo que la intención del actual gobierno de coalición entre Midas Podemos y PSOE tiene la intención de no conceder, pero estamos ante la redacción de una de las leyes más importantes de esta legislatura, sino de esta década. Debemos intentar tener la mirada suficientemente larga como para que los efectos de esta ley perduren y se mantengan a pesar de los cambios de gobierno. Y entendemos que dejar esa posibilidad abierta puede cercenar la intención de los redactores a largo plazo. Juancho ha aportado un punto de mucho interés en este debate y en el de cualquier redacción de una ley marco, de una ley que quiere abarcar. Y la cuestión es si es posible abarcar y apretar al mismo tiempo. ¿Hasta dónde debe ser de concreta una norma de rango legal? Y supongo que esto sería más objeto de un debate de juristas más que de ambientalistas o ambientalistas aficionados por mi parte. Pero no me sustraigo nunca a pensar al hilo de estos debates en aquella famosa frase del conde de Romanones que todos ustedes conocen. Hagan ustedes las leyes mientras yo haga los reglamentos. Y creo que los legisladores debemos intentar que el fantasma del conde de Romanones que continúa, yo lo he visto, paseando por los pasillos de los ministerios, pueda hacer más fácil su trabajo. Y por eso nuestra intención en estas 22 enmiendas, que supongo que tendremos tiempo de ir concretando, es fijar, en algunas medidas aumentar, pero sobre todo fijar, una ambición grande, que es lo que creemos que esta herramienta legal debe intentar petrificar para que los textos legales que tendrán necesariamente que ir desarrollándose, pues estén amparados por un marco realmente exigente. No sé si tengo tiempo para ir empezando a comentar enmiendas o es mejor que… No te preocupes, no te preocupes, Joan, habrá oportunidad. Sí, sí. Genial, gracias. Seguimos avanzando para que Mari Carmen nos explique la posición de Ciudadanos. Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores. La verdad es que sí que es cierto, como dice Juancho, es muy interesante que nos veamos en estos foros porque sí que empezamos a poner encima de la mesa muchísimos conceptos y muchísimas ideas e iniciativas que tenemos todos los partidos políticos que creemos que son importantes. Desde mi grupo parlamentario tenemos una clara apuesta por la transición ecológica. Creemos que el futuro es ese, está marcado por los Acordos de París y creemos que tenemos que estar en esa línea y por eso participamos con toda nuestra, vamos a llamar nuestra ilusión, ¿no?, de poder aportar a esta ley que va a regular la vida de todos los ciudadanos, de nuestras empresas, de nuestra industria para el futuro. Entonces, creemos que la importancia y el peso que tiene esta ley, sin duda, merece un trabajo conjunto de todos los partidos políticos. Sí que es cierto que cuando legislamos, nosotros que, como bien decía Joan, hemos llegado a esto temporalmente, cuando legislamos tenemos que tener en cuenta en el momento en que se legisla, ¿no? Sí que es cierto que siempre se ha dicho que esta ley llega tarde, es cierto, pero llega cuando llega y cuando llega tenemos que ver cómo está nuestra sociedad, cómo están los sectores que se van a ver más influenciados por los cambios que va a introducir esta ley y eso no podemos perderlo de vista y desde Ciudadanos lo tenemos claro. ¿Por qué digo esto? Pues porque sería muy fácil redactar una ley conforme a esos principios que ya están establecidos y a esos plazos que obviamente tenemos que llegar y tenemos que cumplir. Sería muy fácil, haciendo un apagón de energías y de tecnologías, que ahora mismo son emisoras de CO2, apagamos eso y encendemos la siguiente tecnología, ¿no? Y yo creo que muchos de los artículos que están contenidos de esta ley y que ha traído el gobierno lo que pretenden es eso, casi un apagón de unos para encender las otras, ¿no? Nosotros entendemos que desde las que ahora mismo son emisoras de CO2 hasta tener, digamos, todas las tecnologías que sean libres de emisión de CO2 existe la transición. Entonces, nosotros creemos que hay que ver en el momento en que nos encontramos y cómo va a ser esa transición. Nosotros, por supuesto, queremos cumplir los objetivos, pero entendemos que deben ser paulatines. De ahí que hayamos introducido, pues ya que los compañeros lo han comentado, dos conceptos que nos parecen importantes y que no es que defiendan a las petroleras, ni mucho menos, sino defienden esa transición paulatina para conseguir unos objetivos firmes. Por supuesto, creemos que esta ley tiene que ser tractora, es decir, tiene que tirar, tiene que fomentar, llegar a esos objetivos. Hay que decirle a la sociedad que tenemos que llegar a esos objetivos, a todos los sectores productivos, pero sí que es cierto que lo que no puede hacer es crear más problemas de las soluciones que plantea. Entonces, hemos puesto de manifiesto que creemos que hay dos conceptos muy interesantes que habría que tener en cuenta, que es el de emisiones netas, para hacer ese camino de manera paulatina sin que nuestro sector industrial sufra, sin que nuestro sector energético actual tenga que desaparecer de un día para otro. Entonces, creemos que el concepto de emisiones netas ayudaría a muchísimos sectores a mantener su productividad y también a los ciudadanos y a nuestra sociedad hacer esa transición de una forma más moderada. Y el término de neutralidad tecnológica lo que quiere poner de manifiesto es que en ese cambio y en ese final a lo que queremos conseguir, que no exista emisiones de CO2, exista una competencia entre diversos tipos de energía libres de CO2, pero sí que es verdad que tiene que haber competencia. Y la neutralidad significa no abogar solamente por un tipo de energía, sino que, siendo y cumpliendo la legislación, podamos tener una diversidad de energías a la que acudir para que exista competencia y la sociedad y los sectores productivos tengan donde acudir para beneficiarse de esa competencia, que lo normal es que nos ayude con los precios de la energía. En concreto, con este artículo, el artículo 8, nosotros creemos, como siempre hemos dicho en otras tramitaciones de ponencias de otro tipo de leyes, que tenemos que ir de la mano con la Unión Europea. Nosotros creemos que poner unos plazos en los que ya no podamos utilizar combustibles fósiles que no vean la realidad que existe, vuelvo a repetir, en la industria y también en la sociedad, creemos que no es lógico. Por eso creemos, y así hemos presentado una enmienda, que a la hora de decir cuándo van a dejar de hacerse esas prospecciones aquí y en nuestro país debe estar contemplado, que dice la Unión Europea, con diferentes directivas que vayan a ir saliendo para ir al mismo ritmo que la Unión Europea. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos un ritmo demasiado excesivo o con mucha prisa, creemos que vamos a perder competitividad en los sectores industriales. Y también hay que ser realistas, vamos a llegar a los plazos con esa velocidad y sí vamos a necesitar hidrocarburos, que es lo que muy previsiblemente vamos a hacer, que en ese cambio se vayan a seguir necesitando. ¿Por qué importarlos? Y si los tenemos aquí. Por eso creemos que hay que cumplir objetivos, pero que tenemos que hacerlo con la Unión Europea de la mano para que cuando necesitemos en esa transición hidrocarburos podamos seguir acudiendo a los que tengamos en nuestro país, a las empresas que han estado realizando ese trabajo durante este tiempo, y no tener que importarlos. Porque al final, si lo que queremos es no emitir CO2, tenemos que verlos siempre en conjunto. Ciudadanos siempre hemos dicho eso. Tenemos que verlos en conjunto. Importar hidrocarburos para consumirlos durante ese periodo de transición nos parece mucho más nocivo que seguir manteniéndolos y tenemos aquí el tiempo de la transición. Nosotros hemos presentado una enmienda en ese sentido. Respecto a las solicitudes, a nosotros nos parece que crea cierta inseguridad jurídica que se pueda plantear el presentar la solicitud de prospección y que te la puedan dar o no. Realmente se está poniendo un parche para decir tú presentas, que yo ya te diré que no cuando llegue. Nosotros creemos que cuando se presenta ese tipo de solicitudes llevan aparejada una serie de inversiones. Unas inversiones que llegan a nuestro país frente a la posibilidad de hacerlo en otro. Y entonces, creo que hay que tener en cuenta a las inversiones realizadas porque la ley lo permitía. Entonces, todo lo que se ha llegado hasta aquí no se puede borrar de un plumazo. Y creemos que tenemos que conseguir objetivos, pero siempre con una transición paulatina. Porque la sociedad en estos momentos vive en momentos difíciles. Y cuando se elegirle hay que mirar cómo están viviendo. Y ese cambio a una movilidad, por ejemplo, solamente eléctrica, creemos que va a ser muy difícil y tenemos que dar tiempo a la sociedad para poder hacerlo. Por ejemplo, hemos asistido y en prensa ha salido recogido que el gobierno ha hecho una renovación de la flota de sus coches. Y en esa renovación de la flota, un altísimo porcentaje de esos coches son diésel. Entiendo que ellos también abogan por unas emisiones directas y no netas. Pero realmente ellos ven que ahora mismo no pueden hacer esa inversión para hacer una renovación de toda la flota a coche eléctrico. Entiendo que esa decisión es porque tienen que evaluar si pueden hacer esa inversión. Es que ahora mismo una familia media no creo que pueda hacer frente a la renovación de los dos coches que suelen tener una familia o de un coche en los tiempos que estamos hablando. Es decir, tengamos en cuenta el objetivo, pero veamos cómo se llega hasta él. Porque no podemos exigirle a los ciudadanos lo que por ahora no está haciendo el gobierno que está proponiendo esta ley. Si los ciudadanos necesitan tiempo, tenemos que dárselo siempre diciéndoles que el objetivo es claro, que hay que llegar a conseguirlo, pero el gobierno tiene que dar ejemplo. Y si ha hecho esta renovación de esta manera, dotando de un alto porcentaje de coches de combustible diésel, significa que es muy difícil encarar la inversión en poco tiempo y con plazo muy corto para hacer esa renovación. Por lo tanto, termino diciendo, llegar al objetivo, por supuesto. Ciudadanos quieren llegar al objetivo, por supuesto. Queremos que las emisiones, que nuestra energía sea limpia, por supuesto. Pero no podemos exigirle más a los ciudadanos y a los sectores productivos de lo que en estos momentos está haciendo el gobierno. Seamos realistas y así todos juntos podremos llegar a esos objetivos. Muy bien. Muchas gracias, María Carmen. Inés, es la última que te tocaba intervenir. Perdona tantos retrasos. Sé que tiene muchas ganas de intervenir. Adelante. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a los organizadores, porque efectivamente nos da claves muy interesantes este tipo de debates de interpretación y de expectativas de una ley tan importante como la que estamos debatiendo. Nosotros planteamos un objetivo de descarbonización a 2040, la estrategia de descarbonización a 2040. Creemos que la ley, tal y como está en este momento, tal y como está en este momento, no permitiría, no va a permitir cumplir con los acuerdos de París. La ley, con las enmiendas, con los bloques de enmiendas que hay, puede tener dos caminos. Un camino de mejora clara, y ahí hay unos bloques de enmiendas que caminan en esa dirección, o, como planteaba también Juancho, que el producto final del debate de la ley nos lleve a una involución, si se tiene en cuenta una serie de conceptos que han introducido básicamente el Partido Nacionalista Vasco y Ciudadanos. ¿Por qué nosotros creemos que se puede recalcular la ambición de la ley, los plazos y los objetivos? Porque hay dos elementos nuevos que en el momento de hacer la ley no se tenían en cuenta. En primer lugar, es el incremento de ambición y la negociación en el marco de la Unión Europea del incremento de ambición. Así que tenemos un marco y un paquete de ayudas que tienen que estar dirigidas a que seamos capaces de incrementar esa ambición. Y, en segundo lugar, porque en el cálculo tampoco se han tenido en cuenta el más del 15% de reducción de emisiones que se han producido como un efecto de la pandemia y de reducción de la movilidad en este último año. Estos dos elementos, en nuestro criterio, permiten recalcular el nivel de ambición de la ley. De no hacerlo, yo, todo lo contrario de lo que decía el Partido Popular y la representante de Ciudadanos, nosotros, mi experiencia, primero, sí se puede, desde la Administración, renovar toda la flota. Nosotros en Madrid lo hicimos, claro que se puede, lo que pasa es que en lugar de tener determinado tipo de vehículos, tienes otros. Pero sí se puede hacer. También se puede caminar hacia la electrificación de las flotas de transporte público, pero a nosotros en nuestro país nos pasan dos cosas que yo he observado muy directamente en la gestión en el Ayuntamiento de Madrid. Y una es que moratoria tras moratoria nunca es el momento de hacer los cambios y dejamos atrás, por un lado, el liderazgo y el cambio en la industria automovilística, en la energética y en las industrias auxiliares. O sea, que lejos de proteger, como se pretende con esos planteamientos, la industria, lo que hacemos es poner por detrás nuestra propia capacidad industrial. En la industria automovilística o las industrias auxiliares que son las industrias energéticas, de competir en el marco de la Unión Europea con otros países que van mucho más adelantados. O sea, que la argumentación, en mi criterio, es una trampa considerable. Porque lo que hacemos es perjudicar a la industria trabajando moratoria tras moratoria tras moratoria sin abordar lo que de facto sabemos desde hace años. Y hay que ver el histórico de emisiones de nuestro país para fijar los compromisos y por eso nosotros creemos que podemos hacerlo. Con respecto al artículo 8, nosotros tenemos cuatro cuestiones. Una, una enmienda que es la no concesión de permisos tanto para exploración de hidrocarburos, ni a las grandes instalaciones de almacenajes, ni minería de uranio. Esa es clara. Otra, la eliminación de ayudas. Nosotros se vemos siendo terriblemente dependientes de los hidrocarburos fósiles. Y así es imposible, de enormemente dependientes. Entonces, la eliminación de ayudas. Y por último, en la transitoria, nosotros lo que planteamos, por un lado, en el apartado 2, su eliminación. Y en el apartado, perdón, sí, en el 3. Y en el primer apartado, donde fija el plazo más allá del 2042, es simplemente no se podrán prorrogar. Hay otros grupos que han hecho enmiendas en este sentido, donde han planteado modificaciones legales, tanto de la ley de minas como de otras cuestiones legales, para dotarle de seguridad jurídica a lo que supuestamente quería resolver la ley. Y termino por decir, yo me he estudiado, tengo aquí delante las enmiendas de todos los grupos y todas las posibilidades y combinaciones. Y creo que, con lo que respecta al artículo 8, si tenemos en cuenta, yo tengo en cuenta las enmiendas de Más País Eco, pero si además tenemos en cuenta las enmiendas que introduce el Partido Socialista, Unidas Podemos, las que introduce Bildu, que es la que hace un recorrido legal por todo el artículo, incluyendo modificaciones complementarias de legislación, como ley de minas y otras, las que hace Esquerra Republicana, que también camina en esa dirección, y las que hace Compromís, creo que ese artículo podría quedar perfectamente aclarado y que no nos comprometa la transición ecológica por seguir siendo absolutamente dependientes de combustibles fósiles. Gracias. Muchas gracias. Como el tiempo se nos echará encima rápidamente, quería comentaros dos aspectos. Una pregunta que tiene dos ámbitos. Me gustaría que contestarais, por favor, muy resumidamente, para que todo el mundo pueda hacerlo. Uno, el tema del transporte aéreo. En un contexto en el que se ha cuestionado que hubiera ayudas al transporte aéreo sin que este sector, las aerolíneas, asumieran un tipo de condicionantes ambientales, me gustaría que me contestara la pregunta concreta. ¿Qué combustibles en el ámbito de la aviación pensáis que alternativamente deberían ser recomendables? ¿Cuáles son las propuestas que habéis presentado en el proyecto de ley? El transporte aéreo y los combustibles. Y, en segundo lugar, se está diciendo que es necesaria la descarbonización, pero el transporte pesado por carretera es un sector de gran importancia, pero resulta que es responsable del 7,5% de las emisiones de CO2. En cambio, el transporte por carretera, en general, hay pocas iniciativas. ¿Qué enmiendas ha planteado su partido con respecto a esta cuestión? Por lo tanto, combustibles en la aviación y transporte pesado por carretera. Muy brevemente, por favor, casi sintéticamente. Adelante, en primer lugar, como siempre, el representante del Partido Socialista. La representante, perdón. No sé si se me ha oído. No se te oye, Elena, el micrófono. Elena no tiene el micrófono. Es verdad, sí que lo había quitado para que escucháramos mejor. El artículo 11 es el que habla de los objetivos de energías renovables y combustibles sostenibles en el transporte aéreo. Y la ley en sí lo que dice es que el Gobierno establecerá esos objetivos anuales de suministro de biocarburantes en el transporte aéreo, con especial énfasis en los avanzados y en los renovables de origen no biológico, estipulando un sistema de certificación, etcétera. Aquí he de decir que nosotros hacemos una enmienda a este artículo, el Partido Socialista con Unidas Podemos, en dos aspectos completamente. El apartado 1 pasaría a ser el 2, el apartado 1 actual de la ley, porque en el 1 es nuestra primera enmienda y lo que decimos es que el Gobierno establecerá esos objetivos anuales de integración de renovables y de suministro de combustibles alternativos en el transporte, con especial énfasis en biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico y esos objetivos se harán a propuesta conjunta de transportes, movilidad, agenda urbana y el Ministerio de Transición. Y en la segunda enmienda que nos importa mucho es que esto no se haga a costa de una transformación de tierras para cultivo alimentario, es decir, que no haya ese efecto nocivo. Esos son los dos aspectos de nuestra enmienda. Pero hay que tener en cuenta también que en el transporte aéreo a nivel europeo no hay objetivos concretos a nivel de la Unión Europea para fomentar esa penetración de renovables en el transporte aéreo, pero una buena noticia es que en España sí existen actualmente cuatro proyectos de plantas industriales para fabricar biocarburantes sostenibles para aviación y se estima que esta producción será de unas 300.000 toneladas, que bueno, no es la panacea, pero por lo menos ya es ver una luz en un combustible alternativo para el transporte aéreo. Y estos biocombustibles también para el pesado de carretera. Bien, si no hay nada más, adelante al representante del Partido Popular. Bien, pues efectivamente dos de los medios de transporte más contaminantes y también necesarios para el día a día de nuestra actividad ordinaria, nuestra actividad comercial y empresarial, es el transporte aéreo y el transporte pesado. En relación al transporte aéreo, nosotros tenemos como una gran esperanza en una tecnología que es el hidrógeno, en el que los expertos nos dicen ya que a día de hoy, en años 21, que será una tecnología que nos va a permitir desarrollar, ya no solo en materia de almacenamiento, sino en materia de transporte pesado, especialmente el aéreo, a diez años vista, la posibilidad de sustitución de una energía convencional o de un combustible tradicional, como es el coreseno que utilizan los aviones. A raíz de todo esto, también creo que es importante que tengamos en cuenta el desarrollo de la eficiencia energética en la infraestructura. Los aeropuertos, los puertos, tienen un enorme consumo de materia energética. Hay muchísimo campo de mejora en aeropuertos, como el de Barajas, que es moderno, pero con otras muchas infraestructuras, decenas de enormes infraestructuras que tenemos en nuestro país, donde podemos desarrollar y mejorar el consumo energético, que sin duda son de las instalaciones dentro de todo el territorio nacional que más energía consume. En relación al transporte pesado por carretera, ya a día de hoy está habiendo talleres especializados con enorme volumen de trabajo, se me ha ido a la cabeza en una masturias, que transforman lo que es el sistema de combustión de los vehículos, el sistema de combustión de la energía, pasando de una energía convencional a gases renovables, la inclusión de gas dentro del combustible a utilizar por el transporte pesado. Eso significa que a día de hoy es rentable, desde el punto de vista de costa eficiente es rentable, y es una tecnología que vamos a ver como en los próximos años y una transformación que se está desarrollando, y que yo he visto hablar poco de esto en nuestro país. Lo que sí también creo, y que el año 2021 será el año del despegue de la inyección de gases renovables, tanto en el transporte como también en el sector empresarial, y hablo especialmente del biopropano, del biometano, es decir, del aprovechamiento dentro de la economía circular de la generación de gas renovable a través de la reducción, precisamente, de los residuos y de la utilización de esos residuos para generar gas. Y países como Alemania ya tienen más de mil y pico plantas de biogás y de inyección a red de biometano. España está empezando a desarrollar esta tecnología. Una vez más, considero que llevamos tarde, pero es cierto que va a ser una fuente alternativa a generación de gas renovable, limpio, que nos va a permitir introducir en el transporte pesado. Y luego no estamos hablando del ferrocarril. Yo creo que una de las grandes olvidadas, además de un concepto que introdujo Inés Sabanés, que yo estoy de acuerdo, que es el desarrollo del teletrabajo como nuevo modelo laboral, o el aumento del teletrabajo dentro del mercado laboral y del desarrollo laboral, que, desde luego, supone un cambio disruptivo y que nos va a ayudar, en cierta manera, a reorientar, desde el punto de vista legislativo, la fijación poblacional y la reducción de la movilidad por materia laboral, que yo creo que es una cuestión que nos introduce y que nosotros hemos presentado una enmienda y un artículo dentro del proyecto de ley. y luego el ferrocarril. El ferrocarril tiene que ser otra gran alternativa al desarrollo del ferrocarril dentro de nuestro país. Y está claro que los fondos de reconstrucción, el New Green Deal y el mecanismo de recuperación y resiliencia también ha de destinar, sin discriminación territorial, el desarrollo del ferrocarril en nuestro país. Hemos visto como hay algún proyecto de introducción de estos fondos en el Correo Mediterráneo. Me vais a permitir que a la coletilla como gallego que soy que también es importante que otras ciudadanas de España dispongan de esas posibilidades para poder desarrollar el ferrocarril y, en definitiva, reducir nuestra contaminación en materia de transporte y que el Correo Mediterráneo y otras regiones de España puedan, perdón, el Correo Atlántico puedan también desarrollar este método de transporte no contaminante. Muy bien, muchas gracias, Diego. Juan López de Bralde. Transporte aéreo y... Como he comentado en mi primera intervención, nosotros entendemos que el tema de la movilidad requiere de medidas complejas y complementarias en los distintos ámbitos de transporte y por eso no es, digamos que sería despertar falsas expectativas que se resolviera en esta ley, ¿no? Por eso una de nuestras enmiendas era precisamente y eso está en marcha y hay un compromiso del Gobierno realizar una ley de movilidad sostenible. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, con el tema del transporte aéreo, pues uno de los elementos, digamos, para la sostenibilidad es limitar los vuelos cortos, ¿no? Y eso requiere de un reforzamiento, por ejemplo, del ferrocarril, con el tema de los transportes por carretera, pues efectivamente lo mismo. Una de las soluciones pasa por la eterna demanda, pero nunca conseguida, de que se mejore el transporte de la cantidad de mercancías en nuestro país que se transportan por ferrocarril, que en este momento es muy limitada, ¿no? En gran parte porque la estrategia de ferrocarril en España, tradicionalmente, en los últimos 30 años, ha sido básicamente invertirlo todo en alta velocidad, dejando otros aspectos absolutamente abandonados, ¿no? Entonces hace falta una aproximación holística al tema de la movilidad. Nosotros en lo concreto y en las preguntas, el Partido Socialista y nosotros hemos presentado sobre este aspecto tres enmiendas que yo creo que precisamente van en esta línea, aunque, como digo, para abordarla en profundidad es necesaria una nueva ley, ¿no? Hemos introducido la cuestión del ferrocarril como enmienda, es decir, el ferrocarril tiene que estar mencionado en la ley, pero no es esperable que en la ley se resuelva todas las cuestiones del ferrocarril, que son múltiples, ¿no? En segundo lugar, la enmienda a la que se ha referido la referida a la portavoz del PSOE sobre biocombustibles, que de alguna manera lo que es es una enmienda de cautela, ¿no? Es establecer realmente unas medidas que, bueno, pues que garanticen que la utilización de biocombustibles no se hace a costa de la biodiversidad y de los ecosistemas, que creemos que es un tema clave, ¿no? Entonces, en ese sentido lo introducimos. Y la tercera, indudablemente, por el tema del hidrógeno, porque es verdad que una de las vías más relevantes de, digamos, de desarrollo de los transportes, podemos llamar pesados en su conjunto, pues es el desarrollo del hidrógeno como combustible, ¿no? Estos son los tres aspectos que nosotros abordamos en nuestras enmiendas, además de, como digo, ese marco que necesitamos para tratar el tema de la movilidad en su conjunto. Pero creemos que estos aspectos sí había que abordarlos en esta ley y por eso lo hemos introducido. Muy bien. Joan y luego María del Carmen. Muy brevemente, por favor. Telegraficamente. Tres enmiendas que ahora veo que serán al punto 2 del artículo 11 en lugar del 1 y compartiendo el espíritu de lo que queda en el 1, pero introducimos enmiendas de bajo estricto criterio de sostenibilidad, respetando jerarquía de residuos, evitando cualquier desplazamiento de los usos que puedan llevar a más emisiones, intentando establecer objetivos anuales vinculables de reducción de la demanda energética bruta del mismo sector. Introducimos también enmienda al artículo 11.2, ya no sé si será el 3 o el 1, en el sentido de eliminar todo tipo de exenciones al impuesto especial sobre hidrocarburos para la aviación. Y un último artículo, una última enmienda que supongo que puede ser interpretada como muy desiderato, pero creemos importante que el gobierno fomente investigación sobre alternativas sostenibles a los derivados del petróleo. Muy bien, pues, María Carmen. Se puede hacer mejor, pero no más rápido. Lo agradezco infinitamente, de verdad, porque hay muchas preguntas y se nos ha hecho un tiempo encima. Bueno, yo también seré muy breve. Nosotros, por ejemplo, este artículo, en la enmienda que nosotros hemos presentado, y cuando preguntas por un tipo de combustible concreto, nosotros aquí creemos que hay que abrir el abanico, ¿no? Y ese es un poco el concepto y la idea de cuando hemos propuesto la neutralidad tecnológica o la neutralidad a la hora de elegir combustible, creemos que cualquier tipo de combustible alternativo sostenible que pueda llegar y que pueda permitir el funcionamiento de la aviación debe ser bienvenido. Por eso nosotros hemos presentado una enmienda para que no se quede solamente en el... Hablemos solamente de biocarburantes, sino que, además, otro tipo de energía. Nosotros ahí creemos que toda tecnología, todo desarrollo de tecnología y de nuevos combustibles que sean factibles, que entren dentro de la ley y que no conlleven la emisión de CO2 deben ser bienvenidos. Por eso quizás este es un ejemplo de lo que nosotros hablamos de neutralidad tecnológica. No elegir uno, ni dos, ni tres, sino todo lo que pueda llegar. Además, creemos que en este caso esto puede ser una vía de desarrollo, de creación de empleo, de recepción, de inversión en nuestro país para mejorar en la búsqueda de esos combustibles que nos permitan que la aviación y el transporte pesado que van a ser uno de los, digamos, de los que más dificultades van a tener para llegar a esa emisión, en nuestro caso creemos que esa emisión de tacero va a ser más difícil. Por eso creemos que toda tecnología que se invierta para llegar a tener mucha más versatilidad en cualquier tipo de combustible, por supuesto, sostenible, creemos que es importante. Nosotros solo hemos matizado eso, que haya un abanico, que todo el que llegue pueda apoyar al sector nos parece interesante. Déjame que haga un pequeño inciso, como es una palabra que es estadísticamente la más repetida en tu intervención, neutralidad tecnológica. Es que no recuerdo que se utilice esta palabra en el Acuerdo de París, no la recuerdo, ni en ningún informe del IPCC aparece la neutralidad. Pero bueno, déjame que haga esta pequeña provocación. Un inciso, no, mira, me viene genial, un inciso, cierto, pero se pueden introducir en la ley, digamos que esta ponencia está para introducir iniciativas y conceptos que beneficien a la sociedad, pero lo que sí está recogido son el tema de las emisiones netas. Eso sí está recogido en los textos que proceden de la Unión Europea. Bueno, ahí está mi comentario. Inés, a ver, por favor. Vale, nosotros ahí trabajamos en tres direcciones. en el transporte aéreo. Digamos que le añadimos un objetivo de al menos 0,5% anual de utilización de biocombustibles avanzados y de origen renovable no biológico. O sea, creemos que está bien, pero hay que introducirlo en un objetivo. Luego nosotros planteamos también rebajar el peso de la aviación en vuelos nacionales que es posible. Esto va vinculado a introducir una estrategia nacional del ferrocarril que nos vale para la alternativa al transporte aéreo, pero también por el otro tema que nos has preguntado del transporte pesado, en el cual no es de esta enmienda. Nosotros aquí hemos planteado estas dos enmiendas, pero es del artículo 12 de la movilidad, en el cual nosotros también ponemos plazos, es decir, cero emisiones para los turismos y reparto ligero en 2030 y cero emisiones para el transporte pesado en 2040. Quiere decir, para eso es necesario efectivamente desarrollar la estrategia del ferrocarril. Tenemos otra enmienda genérica que tiene mucho que ver con esto, que son los presupuestos de carbono, que sería muy interesante introducir en esta ley para saber lo que aporta en positivo o en negativo cada uno de los sectores. y termino por decir, como he dicho antes, que hay un bloque de enmiendas muy compatibles, hay interesantes de Esquerra, de Compromís, del Partido Socialista, de Unidas Podemos y efectivamente Ciudadanos introduce el tema de la neutralidad en este tema que nosotros no compartimos. Gracias. Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo de síntesis. Dos preguntas muy breves y muy concretas respecto a la obligatoriedad de implementar zonas de bajas emisiones en las ciudades españolas. ¿Creéis que es suficiente con obligar a las ciudades de más de 50.000 habitantes o se debería incluir también otras de menor tamaño? Y, en segundo lugar, la ley prohíbe la venta. Bueno, no es exactamente la palabra prohibición desaparece, pero da indicaciones claras de desaparecer el vehículo convencional en el año 2000 con combustibles fósiles en el año 2040. Teniendo en cuenta la posición que han adoptado otros países europeos, como Reino Unido en el 2030, Noruega en el 2025, Dinamarca, Irlanda o Suecia, votarían a favor de adelantar la, entre comillas, prohibición a 2035 en España. Zonas de bajas emisiones, 2040 a 2035. Adelante la representante del Partido Socialista. Muy bien. Bueno, nosotros, para contestar las preguntas que ha hecho el moderador. En primer lugar, el artículo 12 de promoción de movilidad sin emisiones que tiene como parte estrella las zonas de bajas emisiones en las ciudades, nosotros, lo que aclaré al principio, establece una obligatoriedad de municipios a partir de 50.000, pero nada impide que lo hagan los municipios más pequeños si tienen esa necesidad. De hecho, recuerdo que muchas de las enmiendas de los grupos canarios, por poner un ejemplo, ellos querían hacer esos planes de bajas emisiones en municipios de 5.000 o 2.000 habitantes. Nada lo impide la ley, lo único que establece es la obligatoriedad al menos de 50.000 y es posible que incluso se baraje a través de las enmiendas que han presentado distintos grupos que esa obligatoriedad sea a partir de 20.000. Establecemos en este artículo el Partido Socialista donde es Podemos, hicimos una enmienda en que esos planes se hagan también esos planes de movilidad urbana sostenible no más tarde de 2023, es decir, un horizonte de mañana. Y por otra parte, también hicimos otra parte de la enmienda para que haya medidas destinadas a fomentar el reparto de mercancías y la movilidad al trabajo sostenible. Es decir, incorporamos aquí la parte positiva del teletrabajo como un elemento de movilidad descontaminadora y el reparto de mercancías de alguna forma menos contaminante. Por otra parte, también se habla en nuestra enmienda de que esos planes de movilidad urbana sostenible tienen que ser coherentes con los planes de calidad del aire que los municipios tienen que tener. En este sentido, las preguntas que tú me hacías, si consideramos que es interesante que municipios de menos de 50.000 hagan sus zonas de bajas emisiones con sus planes de movilidad asociados, pues desde luego, claro que es interesante. Por eso estamos barajando asumir algunas de las enmiendas que plantean bajar esa obligatoriedad a 20.000, pero nada impide de todas formas que municipios más pequeños lo hagan. La ley solo establece un suelo obligatorio, pero nada impide que otros lo hagan. Y por otro lado, en cuanto a la prohibición, adelantar la prohibición a la venta de vehículos menos contaminantes, yo creo que las señales más claras que se han dado por parte del gobierno han sido las subvenciones y las ayudas para mover a la industria autogobinista, que es bastante potente generadora de empleo en nuestro país, a fabricar vehículos eléctricos, vehículos híbridos de transición o vehículos eléctricos y así están respondiendo pues Renault o las empresas que están produciendo aquí en España en los últimos años. Ayer mismo anunciaba los siete vehículos eléctricos Renault con algunos vehículos pequeños para que sean baratos y se utilicen en movilidad urbana en los próximos dos años. Y esa señal se produce precisamente por los planes MOVE y RENOVE que se están poniendo en marcha y que se seguirán poniendo en marcha suponemos en años sucesivos. Muchas gracias, Edna. Diego. Sí. Bueno, pues en materia de selección o de determinar qué población tiene un ayuntamiento ahora de definir sus zonas de baja emisiones nosotros en este sentido somos flexibles es decir, nosotros no creemos que por un ayuntamiento tenga menos de 50.000 habitantes o más de 50.000 habitantes tenga o deba tener o deba tener la capacidad o la obligatoriedad de desarrollar zonas de bajas emisiones. Lo que creemos es que la casuística de cada ayuntamiento en España es distinta. Es decir, sabéis perfectamente que en Galicia hay ayuntamientos por ejemplo que tienen 10.000 habitantes donde tienen dos núcleos poblacionales o digo 10.000 por no decir otros que tienen dos núcleos poblacionales divididos al 50% y un núcleo tiene 5.000 habitantes o otros 5.000 y esto es también homologable a ayuntamientos de más de 50.000 habitantes que existen en Galicia y existen en España en muchas zonas de España la diferencia y la casuística de que cada ayuntamiento pues tiene diferentes núcleos poblacionales donde es susceptible de hacer estudios por parte de la entidad local para reducir la introducción o el desarrollo del transporte por carretera o urbano dentro de ese núcleo por lo tanto yo creo que aquí hay que darle autonomía suficiente a los ayuntamientos para que en función de las características de cada uno de estos ayuntamientos tengan la posibilidad de desarrollar esas zonas de bajas emisiones y luego esto tiene que ir acompañado en la prohibición o no de entrada del vehículo rodado dentro del casco urbano tiene que venir también evidentemente anexo a otro tipo de medidas hablábamos en mi primera intervención sobre instalación de puntos de recarga que ya también hablamos también aquí de la desarrollo del transporte de la movilidad eléctrica dentro del transporte público yo creo que aquí hay un enorme campo y mejora tanto en el transporte público como conocido como pueden ser los autobuses pero también en el concesional o en el privativo bien sea los taxis por ejemplo en definitiva en este campo hay que darle autonomía a las entidades locales para decidir en función de las características de cada ayuntamiento el mejor paquete de medidas para desarrollar zonas de bajas emisiones y hay que tiene que ir acompañado de otras medidas y en segundo lugar en relación a la prohibición donde se cortó esa parte yo creo que se hablaba sobre adelantar al año 35 la prohibición del diésel en España bueno nosotros volvemos un poco a la misma línea con la que empecé este debate es importante y estamos en la línea de la conversión total de la movilidad sostenible en nuestro país hoy en día si vemos un anuncio de coches en los medios de comunicación tradicionales especialmente la televisión es muy raro ver como las casas o los fabricantes anuncian un vehículo de combustión es decir ya es muy difícil ver un vehículo de combustión en un anuncio de la televisión sin embargo es verdad que tenemos creo que son 20 millones de vehículos diésel en nuestro país por otra parte es verdad también que tenemos todo un sector económico en el desarrollo de la fabricación de vehículos en España y es verdad también que en el año 2020 ha caído un 32% de las matriculaciones de vehículos en nuestro territorio nacional las fábricas y en las plantas españolas con todo ese conjunto lo que tenemos es que intentar ser ecuánimes y coherentes ¿cómo vamos a avanzar en la descarbonización del transporte? bueno pues apoyando al sector redirigiendo de forma inteligente los fondos europeos hacia la conversión de la industria auxiliar y la industria de fabricación y en definitiva yo creo que lanzar mensajes ahora mismo de inseguridad o de prohibición pues no lo que hemos visto ya en el año 2018 cuando lo anunció la actual ministra Teresa Rivera o a día de hoy pues al final no arroja mucha luz lo importante es poner los medios económicos y legislativos para que eso se produzca cuanto antes con la intención y la voluntad de los consumidores en este caso los españoles y luego un apunte en relación a las emisiones netas porque yo creo que yo lo he dicho en diferentes ocasiones así como en el caso de la neutralidad tecnológica es verdad que nosotros abogamos más por una transición justa errauda y ordenada y el concepto de neutralidad tecnológica lo llevamos más bien a transición justa en el sentido de que sí que es verdad que hay tecnologías que son tecnologías de futuro y que si no apostamos por ellas pues podemos perder competitividad podemos no perderemos competitividad pero es verdad que en las emisiones netas la Unión Europea suscribe y recoge en todas tanto la directiva como en el marco regulatorio europeo habla de emisiones netas ¿por qué nosotros también apostamos por las emisiones netas y no directas? bueno pues porque nosotros perseguimos el mismo objetivo que persiguen los partidos políticos y las entidades que hemos apoyado o ratificado en este caso los acuerdos de París que es ese objetivo de neutralidad climática en 2050 y termino y por lo tanto creemos que ese objetivo de neutralidad neutro ha de aplicarse a todos los sectores ¿no? si vemos que no alcanzamos ese objetivo que efectivamente por la vía de neutralidad no alcanzamos esa neutralidad climática pues entonces habrá que establecer nuevos objetivos más ambiciosos pero lo que no podemos tampoco es mirar a un lado a todos los condicionantes que afectan en nuestro día a día y aquí hay 102 participantes sin lugar a dudas tenemos familiares o personas muy cercanas que trabajan también en el sector de la automoción y por lo tanto tenemos que hablar siempre también pues con esa doble visión ¿no? de decir oye hagamos esta transformación posible y como decía en este caso Juancho que yo he conocido con él tenemos que establecer un lenguaje objetivo ¿no? y no hablar de ser más ambiciosos de lo que realmente sabemos por responsabilidad y coherencia que es el cargo que ocupamos en estos momentos que vamos a poder abordar Muchísimas gracias Diego sigo recomendando brevedad por favor Antonio perdón adelante Juanchu sí sí vamos a ver preguntaba el moderador si es suficiente evidentemente no es suficiente tenemos que ir mucho más allá de lo que de lo que dice la ley porque porque ojalá pues las ciudades fueran mucho más amigables con el peatón con el ciclista y donde y donde el vehículo el vehículo privado pues estuviera fuera lo que ocurre es que la ley lo que hace es establecer digamos tenemos un objetivo mandatorio o mandatario para los ayuntamientos porque vemos que muchos ayuntamientos no quieren avanzar en esa en esa línea ¿no? entonces ahí también pues es importante el compromiso el compromiso de las ciudades el compromiso de los municipios nosotros esperamos que en el proceso de discusión de la ley pues se vaya más allá efectivamente para para ciudades de de hasta 20.000 habitantes ¿no? pero en todo caso eso no es suficiente con respecto al tema de de los vehículos yo creo que hay un dato que es relevante ¿no? y es que nuestra industria automovilística que es que es un sector muy importante en nuestro país porque porque tiene genera genera muchísimo empleo tiene dos características una que son todo empresas multinacionales y dos que la mayor parte de los vehículos se destinan a la exportación ¿no? por lo tanto yo creo que en muchos casos se bueno se quiere hacer crítica política de algo que en realidad tiene muy poca incidencia sobre sobre nuestra industria como fue por ejemplo el anuncio en su día del o bueno el anuncio cuando se dijo que el diésel tenía los días contados ¿no? en realidad el problema no es que tenga los días contados en España el problema es que toda nuestra el 90% de la producción se exporta y por lo tanto en tanto en cuanto hay países como el Reino Unido que han anunciado ya la la prohibición de los vehículos de combustión no de diésel de combustión en el año 2030 pues eso va a condicionar indudablemente el futuro de nuestra industria yo creo que que lo más relevante para nuestra industria del automóvil en este momento es efectivamente que seamos capaces de impulsar esa transformación creo que ahora mismo y esta es una opinión personal pero creo que ahora mismo volver a hacer un digamos un conflicto político sobre la fecha de eliminación es un conflicto político que puede ser irrelevante y puede tener gran repercusión porque puede ser utilizado demagógicamente y sin embargo que sea irrelevante de hecho porque a mí me parece que esto es una una historia una hoja de ruta europea y por lo tanto los vehículos de combustión van a desaparecer en un plazo más temprano que tarde por lo tanto en este momento creo que desde mi punto de vista no es el momento de crear ese conflicto político que podría monopolizar toda la discusión sobre la ley y de forma bastante bastante demagógica y creo por tanto que es importante recordar las características de nuestra industria impulsar la transformación de nuestra industria para garantizar que se mantiene en la medida de lo posible el empleo y desde luego recordar claramente que la transformación está en marcha y por lo tanto sí que creo que bueno yo en este momento creo que tal como está pues ese mensaje se da y por lo tanto pues está bien muy bien muy bien andaban Joan sisplau bremen andaban lo siento Antonio pero esta vez esta vez puedo ser poco breve porque aunque no se ha mencionado es Esquerra quien propone supongo que con otros partidos que se reduzca a 20.000 habitantes las zonas de bajas emisiones y ojalá que en la transacción nos pongamos de acuerdo y sean menos nosotros proponemos vincular la la obligatoriedad de la implementación de zonas de bajas emisiones a 20.000 habitantes siempre que la valoración de la calidad del aire requiera dicha zonificación de acuerdo con los artículos pertinentes de la ley de calidad del aire y de protección de la atmósfera y siempre que dichos municipios se pertenezcan a una conurbación no tiene ningún sentido una ciudad de un millón de habitantes y justo al lado tú Antonio conoces Tiana por ejemplo que 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 esté fuera de ese ámbito de de conurbación somos hemos sido bastante propositivos requerimos que el establecimiento de zonas de bajas emisiones sea obligatoriamente no más tarde del 23 y queremos ampliar a no sólo la bicicleta sino a otras formas de movilidad activa con co-beneficios sobre la salud y fomentando la intermodalidad mediante sistemas integrados nuestra propuesta de modificación del artículo 13.3 con adiciones es integrar los planes específicos de electrificación de última milla con las zonas de bajas emisiones municipales y en coordinación con los gestores de polígonos industriales empresariales obligatoriamente establecer planes de transporte al trabajo antes del 2022 incluyendo el teletrabajo como una de las medidas prioritarias dentro de estos planes asimismo es imprescindible la mejor carril de cercanías y de servicios urbanos públicos de alquiler de bicicletas queremos introducir también una a la promoción de la movilidad sin emisiones el establecimiento de zonas de bajas emisiones no más tarde del 2003 y de cero emisiones alrededor de centros escolares sanitarios u otros de especial sensibilidad creemos que es importante establecer medidas para facilitar los desplazamientos a pie en bicicleta otros medios de transporte activo asociándolos evidentemente con hábitos de vida saludable y añadimos que es importante establecer corredores verdes interurbanos que conecten los espacios verdes con las grandes áreas verdes periurbanas termino en cuanto a las medidas para fomentar el uso de medios de transporte eléctricos privados incluyendo los puntos de energía creemos que es importante aparte de los puntos de recarga establecer sistemas de vehículos to grid para poder aportar servicios a la operación del sistema estoy abusando de de vuestra paciencia y me quedan dos pero enfatizar una que es muy parece muy menor que en Italia ha dado un magnífico resultado en los últimos desde hace un año y medio sobre el que nosotros teníamos presentado a una PNL que duerme el sueño de los justos que es impulsar para mejor eficiencia de transporte por carretera mediante la autorización de camiones de 4,5 metros de altura y 44 toneladas tipología que supone una mayor carga por viaje reduciendo las emisiones contaminantes y de CO2 gracias por la paciencia he visto que hay preguntas y algunas eran de quedan para luego bueno a ver si somos breves nos dará tiempo a las preguntas si no va a ser complicado pero bueno vamos a intentarlo por eso pedí a brevedad para que el público podamos darle salida a sus preguntas a mi Carmen gracias adelante gracias si nosotros queremos que establecer esta zona de bajas emisiones puede ser positivo nosotros viendo que fueran en ciudades o en poblaciones que tengan más de 50.000 habitantes hablamos de que existen ya en nuestro territorio pues casi 150 la posibilidad de que pudieran reducirse y que hubiera y que se fomentara o que se que se promoviera que otras ciudades a lo mejor con menos habitantes quisieran adherirse adherirse a realizar esas zonas esas zonas de bajas emisiones sería positivo a lo mejor no obligarles pero sí fomentarlo que al final sea una cosa que pueda llegar a otro tipo de poblaciones nos parecería bien ahora bien sí que creemos que debe tener cierta homogenización es decir que a la hora de establecerse esas zonas de bajas emisiones el reglamento o la normativa sea igual para todos para que todo el mundo sepa qué acogerse cómo realizarlo y por supuesto ver las condiciones de esos ayuntamientos si pueden realizarlo en el plazo que se les pide pues ya me refiero a cómo se gestionan si son ayuntamientos muy endeudados que no van a poder hacerlo es decir que se vea cómo realizarlo solo por solo las zonas de baja emisión es suficiente pues como decía Juancho evidentemente no será suficiente nosotros por ejemplo podemos poner como podemos poner un ejemplo que es el cinturón verde que se ha propuesto y se va a hacer en Madrid como forma también de que pudiera hacerse en otros territorios al final es una medida que ayudaría o como bien ha dicho Joan que existan más trenes de cercanía para que la gente también en poblaciones pues yo soy de Cádiz en pueblos y en poblaciones y en ciudades que están muy cercanas que fuera mucho más beneficioso desplazarnos incluso para trabajar con asiduidad con otro tipo de con otro tipo de métodos de transporte creemos que es positivo pero que debe ser por lo menos homogéneo a la hora de implementarse Inés vale bueno nosotros creemos que la industria lo que necesita es seguridad plazos claros e ideas claras y con eso realmente la propia industria de automovilística ya no considera el coche solo como un producto sino que introduce la movilidad como servicio que es muy importante porque permite hacer compatible la intermodalidad distintos modos de transporte el transporte público la bicicleta los coches compartidos el taxi etcétera etcétera por tanto no hagamos un discurso de la industria del siglo pasado y no de de este siglo dos nosotros creemos que hay que adelantar al 22 a final del 22 la obligatoriedad de zonas de bajas emisiones creemos que es relativamente fácil de implementar nosotros compartimos que la ley fija que la obligatoriedad y que no es tanto un problema de población que yo creo que en esto podemos ser flexibles y no va a haber ningún problema sino de contenido y eso va a tener que ir la reglamentación y un poco los criterios básicos de qué consiste una zona de bajas emisiones seguramente lo veremos en la ley de movilidad sostenible financiación del transporte público por tanto zonas de bajas emisiones anticipar regulación rápida y orientación en la ley de movilidad sostenible financiación del transporte público y intermodalidad transporte público electrificación del transporte esto y sobre todo una cuestión de verdad si por lo menos tenemos una idea común y no se dicen las barbaridades que yo escuché cuando nosotros implantamos las zonas de bajas emisiones de Madrid pues ya un paso habremos dado dejarme que me permita la licencia de felicitar a Inés por su gestión en el ayuntamiento de Madrid porque creo que su valentía fue indiscutible y realmente yo creo que muchos madrileños supieron valorar que sobre todo que los jueces algún día deberían reconocer también que el derecho a tener un aire limpio un aire limpio es un derecho que tienen los madrileños y que yo creo que se les ha quitado por razones puramente pues no sé si calificar estrictamente administrativista falta un papel bueno pues entonces los madrileños no tienen derecho a un aire limpio cero mi pequeño paréntesis una respuesta que puede ser muy concreta a esta pregunta las entidades que han convocado este evento han alegado que la potencia de los puntos de recarga eléctrica a desplegar en las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes que refleja la ley a saber 50 kilovaltios es una potencia inadecuada se considera que esta potencia es insuficiente mucho más baja que la mayoría de los nuevos vehículos eléctricos pueden cargar y que por lo tanto se recomienda a la industria del sector como mínimo debería ser de 150 para evitar que la ley nazca obsoleta en este sentido ¿están ustedes de acuerdo con esta propuesta de incrementar esta potencia de los puntos de conexión? esta sí que es una respuesta concreta y fácil adelante Elena bueno pues en primer lugar del artículo 13 la instalación de puntos de recarga la ley lo que pretende primero es obligar a que se instalen y a que se instalen con mayor rapidez nosotros también hemos hecho enmienda en este sentido para mejorar el artículo en un sentido de acelerar la instalación de puntos de recarga por un lado en comunidades de vecinos diciendo que antes del 1 de 2023 todos los edificios de uso distinto a residencial privado que cuenten con zona de aparcamiento ya puedan tener sus zonas de parking también a mejorar la información de los puntos de recarga y en cuanto a la potencia la ley lo único que dice de momento es que estén obligados a poner al menos de 50 kilovatios nada impide ponerlos de más y aquí está obligado que son aquellas empresas que más venden que más combustible venden intentando que haya una distribución por todo el territorio seguimos Diego por favor y Juancho si completamente de acuerdo es decir es una ley que aún a día de hoy en años 2021 está aprobada y que 50 kilovatios queda obsoleto si queremos que sea una ley a 10 años vista y tenemos que ya introducir potencias que van a ser incluidas en los motores eléctricos ya incluso en años 2021 por lo tanto completamente de acuerdo añadiendo que nosotros también hemos presentado enmiendas a este artículo donde hablaba en su momento antes en otras intervenciones sobre la construcción de un parque nacional de instalación de puntos de recarga sobre la creación y la mejora de la información de donde están instalados esos puntos sobre la distancia que han de estar instalados entre ellas y sobre también la facilidad para que tanto la obligatoriedad en obras de nueva construcción como también en las comunidades de vecinos se pueda facilitar la instalación mediante el código técnico de edificación de instalaciones de puntos de recarga sin que eso sea un acuerdo por mayorías en la comunidad de vecinos Juancho adelante Juancho desde luego entendemos que esta cuestión no debe ser un problema es decir que habrá que instalar aquello que tecnológicamente sea más sea más adecuado y punto muy bien gracias adelante ¿me toca a mí? sí señor pues parece que vamos acumulando consenso nosotros hemos modificado los puntos 2, 3 y 4 donde decía 50 que diga 150 50 kilovatios ya es mucho más bajo que lo que la mayoría de los nuevos vehículos eléctricos pueden cargar y hay informes diversos european copper institute a elec pues el consenso de la industria es que la potencia mínima para convencer a los a los consumidores a que compren vehículos eléctricos y vencer lo que le llaman la range ansieti que es la ansiedad de rango pues debe estar a 150 y por eso nuestra nuestra enmienda ha sido dirigida donde dice 50 pues que diga 150 gracias adelante vamos avanzando nosotros creemos antes no lo comenté pero que la compañera del partido socialista sí que sí que lo ha hecho antes dónde se tienen que poner esos puntos de recarga eso también yo creo que es importante y creemos que en la ley el criterio que se ha elegido no es exactamente el mejor para que haya una red que ayude a las empresas que realizan transporte o incluso a toda la sociedad a que pueda tener la tranquilidad y la fiabilidad de que va a tener puntos de recarga suficientes creemos que las estaciones de servicio donde más combustible se vende en muchísimas ocasiones son estaciones de servicios que reciben a vehículos pesados entonces hemos introducido enmiendas en este sentido para que esos puntos de recarga se distribuyan de otra manera a lo largo del territorio español 50 o 150 también creemos como Juancho que quizás este no va a ser el problema para ponernos de acuerdo aunque nosotros expresamente para esto no hemos presentado una enmienda para que sean a 150 yo creo que se puede ver y será fácil llegar a un acuerdo y a un consenso en este punto no creo que haya no creo que haya problema Inés si hemos presentado como planteaba Joan Desquerre enmienda los apartados 2 3 y 4 para incrementar la potencia 150 luego estamos de acuerdo y por otro lado es interesante la parte de aparcamientos también en edificios en nuevos edificios que tengan puntos de recarga o en edificios existentes con más de 20 plazas para instalar puntos de recarga que es también muy importante junto al incremento de potencia Gracias parte de las prisas mías a veces por acelerar el debate es por llegar al punto que siempre se nos queda en el tintero la España vacía bien o la España vaciada me gustaría si tenéis dos propuestas concretas sobre este punto vamos a hablar de un tema de la España vaciada y la España muy llena de la España vaciada que dos concretas propuestas tenéis de robarril o cultivos energéticos lo que sea o como me gustaría conocer vuestra opinión y en segundo lugar se ha criticado que la redacción actual del artículo 14 deja de forma disimulada la puerta abierta a que el Estado subvencione el uso de combustibles fósiles como el gas natural para el transporte marítimo lo cual sería totalmente contrario a los objetivos de descarbonización de la ley ¿no creéis que habría que especificar claramente en la redacción del artículo 14 que se aplicarán medidas de incentivo económico solo y exclusivamente al uso de energías que comporten emisiones cero en gases de efecto invernadero en el transporte marítimo España vacía y combustible y combustibles en los puertos adelante Elena respecto a la España vacía no recuerdo era en otro artículo en el que se hablaba de vamos que el CODES por ejemplo y otros como transporte de environment decían que había que promover los carriles VAO y demás en ciudades de mediano y pequeño tamaño y el quid de la cuestión en las ciudades de mediano y pequeño tamaño y en pueblos no es el acceso a la ciudad que no suele haber tanto problema con horas juntas ni con atascos el problema en sí es la movilidad es decir la forma en que se pueden acercar los residentes en municipios pequeños a sus cabeceras de comarcas o a las capitales para ir al médico para ir a comprar es decir lo que no tenemos son un sistema de transporte de cercanías público estructurado y en este sentido la verdad es que no me acuerdo ahora a lo mejor Juancho se acuerda mejor en que enmienda también habíamos puesto una enmienda en este sentido que no recuerdo en qué artículo era para promover precisamente ese tipo de estructuras de cercanías que se llamaban de otra manera en la enmienda en el medio rural porque el problema es no tanto que el médico no pueda ir al pueblo como que la gente del pueblo no pueda tener un transporte público cuando ya no tiene edad de conducir para poder acercarse a las localidades más cercanas a todos los servicios que necesitan como el banco como comprar o como ir al especialista ya no al médico general y en el sentido creo recordar que sí que habíamos introducido algo en este aspecto y en cuanto al transporte marítimo y puertos el artículo 14 constantemente lo que a mí me parece lo más novedoso es que ya establece que tiene que ser los puertos competencia del Estado en 2050 en ese horizonte de 2050 se espera que sean de cero emisiones y promueve un transporte por ferrocarril de mercancías que llegue directamente el ferrocarril al puerto para evitar precisamente ese transporte de vehículos pesados creo que estos son los aspectos más importantes del artículo 14 y de los objetivos que establece adelante Diego pues en relación a la España rural nosotros hemos recogido precisamente con España rural y España despoblada enmiendas incluyendo esos conceptos en materia de transporte con el desarrollo del teletrabajo como decía que hemos desarrollado una enmienda exclusiva para el teletrabajo y donde ahí entendemos que tiene una incidencia absoluta sobre la España rural sobre la movilidad eléctrica dentro del mapa del parque nacional de mapa o mapa de infraestructura que de punto se recarga hablamos exclusivamente de la España rural en relación a que hay que hacer especial hincapié también para que no se generen desigualdades entre los núcleos urbanos y los núcleos rurales y luego también creemos en la apuesta porque en la España rural se mueve mucho para ir a los núcleos poblacionales en taxis hoy por hoy tenemos ejemplos en España de la eficiencia desde el punto de vista coste-eficiencia que el taxi sea 100% eléctrico puedo poner un ejemplo en una ciudad gallega por ejemplo La Coruña recuerdo una conversación en junio y termino y soy breve con un taxista que tenía un taxi eléctrico solo había dos de los 500 taxis en la ciudad de La Coruña que eran eléctricos y me decía el coste del vehículo eran en torno a 35.000 euros pero con las ayudas satales y las ayudas autonómicas le salió en 18.000 euros y por lo tanto que como tenía un punto de recarga en su casa pues vamos que la experiencia y el ahorro que le supone la movilidad eléctrica como servicio al usuario o al ciudadano mediante el taxi que era exponencial nosotros creemos que se puede desarrollar en toda España y que en definitiva la España rural que se utiliza mucho el taxi como decía especialmente por una población de mayor edad para asistir a las primeras necesidades o servicios básicos podría ser una ayuda interesante para fomentar la descarbonización en la zona rural en relación al transporte marítimo hay que distinguir dos cuestiones una por una parte está lo que es el propio transporte de alta mar y por otra parte las infraestructuras el transporte de alta mar hoy por hoy no existe una tecnología bajo nuestro punto de vista menos contaminante que el lo que es el gas natural licuado para el gas natural para poder desarrollar esa movilidad pesada por alta mar estamos en vías de generación de gases renovables como hemos hablado en fases anteriores de este debate y por otra parte están las infraestructuras las infraestructuras efectivamente el desarrollo del ferrocarril el desarrollo de la ciencia energética dentro de las infraestructuras que también he hablado en intervenciones anteriores y la electrificación en la propia mecánica y en el transporte interno dentro de de los servicios que se desarrollan en un infraestructura grande como es un puerto o aeropuerto en este caso hablando de transporte marítimo esto sería un poco nuestra visión muchas gracias adelante Juan López Duralde bueno en primer lugar más allá de más allá de que sea o no sea su objetivo sin embargo esta ley sí puede suponer un impulso para el mundo rural por diversos motivos en primer lugar porque hay que trabajar y en eso estamos trabajando de hecho para que la instalación de energías renovables sea una oportunidad para el medio rural y creemos que esto requiere de ciertas digamos de ciertos condicionamientos en los que en los que creemos que hay que trabajar para que sean vistas las instalaciones renovables sean vistas como una oportunidad de empleo y de riqueza para el mundo rural y no como una carga entonces creemos que eso hay que hay que garantizarlo y por ahí es por donde creemos que esta ley puede ser especialmente una oportunidad para el mundo rural también porque efectivamente en la medida en que se esté avanzando hacia sistemas más basados en el teletrabajo que digamos que en la movilidad por lo que supone de reducción de emisiones pues también es una oportunidad para que haya gente que se instale en el mundo rural otro aspecto que contemplamos es el tema de los cultivos para esa posible fracción de biocombustibles y luego la mejora del ferrocarril sobre la cual también ya he planteado que hemos planteado enmiendas y no solo el ferrocarril sino en general el facilitar los transportes de bajas emisiones en el medio rural por lo tanto creo que esta es una ley que aunque no sea su objetivo prioritario si puede convertirse en una herramienta de revitalización de la España vaciada y en ello como digo estamos trabajando en cuanto al transporte marítimo pues efectivamente es el sector probablemente quizás junto con el aéreo el sector que menos tiene desarrolladas las alternativas las alternativas limpias especialmente lo que son los grandes los grandes buques de buques de transporte sí que comparto la idea de que digamos que hay que al igual que se ha hecho con otros sectores establecer establecer empezar a establecer objetivos y de alguna manera que la industria marítima sienta la necesidad como otros sectores de reducir sus emisiones porque efectivamente creo que hay que desterrar esta idea del gas como combustible intermedio porque realmente no tenemos tiempo para combustibles intermedios hay que avanzar rápidamente hacia un modelo basado en las energías renovables cuando se habla del gas como fuente de transición es una expresión que yo recuerdo haberla oído hace 25 años tal vez por eso me resuena la transición a veces ¿cuánto puede ser? es una pregunta que está muy abierta Joan el tema de la España despoblada en Cataluña tiene unas connotaciones diferentes pero la pregunta igualmente te la formulo si quieres adaptarla en Cataluña no, no, no son diferentes porque somos un país diferente pero de hecho somos otro país y ya sabes bueno me refiero que no, no y eso es una eso es una prueba más bueno por eso te voy a adaptar esta pregunta en el contexto de Cataluña que tiene estas características claramente diferentes sí y que tú conoces particularmente tampoco puedo ser muy breve porque aquí hemos presentado casi 19 enmiendas en el aspecto en un aspecto que pensamos que era el gran olvidado de esta ley que abarca muchas cosas que es todo el tema forestal creo que hacemos aportaciones interesantes y que actúan sobre sobre eso hacer que el mundo forestal la exploración forestal la explotación forestal sostenible entre a formar parte de una manera vigorosa del entramado energético con una doble aportación la primera que no se le oculta a nadie que es que el bosque es el segundo sumidero después del agua de mar del de CO2 y por tanto nos conviene tener monte y tener monte gestionado sosteniblemente y en segundo lugar porque es una aportación por la vía del pelet o de la astilla de un de un importante combustible que no ha cogido toda la dimensión que podía tener y donde podemos mirarnos en países de nuestro entorno no solo los nórdicos en Italia por ejemplo hay una gran industria de la que aprender el segundo concepto que creemos que puede influir indirectamente sobre la españa vaciada es el montón de enmiendas que hemos aportado para introducir introducir y convertirlo en una de sus rótulas principales el concepto de kilovatio hora kilómetro cero es una gran oportunidad para el mundo rural decía Juancho que puede ser un elemento de cambio yo de hecho siempre he pensado que los temas energéticos son una inmensa palanca de posibilidad de cambio social es imprescindible por eso que sea de acuerdo con el territorio que sea mancomunado con el territorio y que no será por la vía de perder sostenibilidad alimentaria poniendo inmensos kilómetros cuadrados de placas en el mundo rural el otro concepto que intentamos introducir y darle toda la fuerza que merece pues es la generación distribuida esto creo que son dos elementos que harán que lo que en Cataluña llamamos muy mal llamado Rera País y que si me ayudas a decir yo diría que sería el territorio interior exacto la trascienda es un poquito despectivo es que suena muy mal sí es verdad pero supongo que me que me hago que me hago entender la generación distribuida será lo que hará que se integre ciudad con campo y que consigamos que la mayor parte o una parte importante de la generación distribuida sea de kilovatio hora de kilómetro cero y limpio en cuanto al transporte marítimo porque me estoy alargando introducimos enmiendas a los artículos 14.3 14.4 en el sentido de el estímulo de energías alternativas de cero emisiones de gases de efecto invernadero en los barcos atracados introducimos un artículo por adición para mejorar la calidad de vida de las poblaciones de grandes conurbaciones metropolitanas que viven en zonas próximas a puertos de interés nacional por gran actividad marítima que el estado subvencione el 100% con carácter prioritario y estratégico aquellas inversiones que tengan por objeto electrificar estos puertos para dar servicio a cualquier buque mercante de transporte de pasajeros o de cualquier otro tipo mientras se encuentren atracados en dichos puertos con finalidad de reducir la contaminación atmosférica y en cuanto a los buques en tránsito añadimos enmienda en el sentido de que en aguas nacionales y en la zona económica exclusiva cualquier buque que navegue por dichas aguas con independencia de su pabellón de abanderamiento deberá usar combustibles limpios limpios poco contaminantes y en último lugar enmendamos el punto 4.4A en el sentido de que se aplicarán medidas de incentivo económico dirigidas a estimular el uso de combustibles alternativos de cero emisiones de gases de efecto en verdadero en burques atracados impulsando para ello la adopción de un estándar de cero emisiones en los atraques en los puertos así como mejorando la eficiencia energética de los barcos que lleguen a ellos que arriben creo que debe ser gracias muchísimas gracias maricarmen y inés bueno nosotros en este punto por centrarnos en el artículo 14 dado que estábamos lo teníamos así en el orden del día aquí nosotros hemos introducido el tema ferroviario creíamos que dentro de este artículo que hablaba de movilidad sin emisiones y transporte el sector ferroviario sería muy interesante que estuviera contemplado aquí hemos añadido tres puntos a este articulado para que se tome como referencia también para ese transporte de mercancías que hemos hablado que el transporte pesado ahora mismo es la vía más importante pues que tuviéramos la oportunidad de que a través de este método de transporte existan autopistas ferroviarias que permitan el acceso incluso directamente a los puertos de interés general para que el transporte sea más limpio y podamos conseguir que también llegue a esas zonas despobladas como bien comentaba en la pregunta Antonio creemos que el mundo rural necesita muchísimos cambios está mucho más lejos que las zonas urbanas y lo hemos tratado muchísimas veces en el Congreso de los Diputados esta ley debe permitirle llegar también y que no se quede atrás nuevamente como se ha quedado en otras muchas circunstancias pero creemos también al igual que por ejemplo ha dicho Juancho que exista una ley de movilidad pues creemos que el mundo rural necesita una legislación que lo ayude a igualarse que lo ayude a crecer que lo ayude a ser competitivo y que atraiga a todas a todas esas personas que como bien ya se ha comentado en este debate opten por el teletrabajo porque su actividad lo permita y genere en el mundo rural esa o que pare mejor dicho esa esa despoblación continuada que estamos viviendo en estos últimos durante muchísimos años creemos que para esta ley debe permitir la conectividad y la movilidad de esa España vaciada y también en la utilización de tractores y de vehículos pesados que se hacen en la agricultura y en la ganadería ahí vamos a tener también mucha más dificultad para esa transición y creemos que también debe tenerse en cuenta que la España vaciada sigue funcionando que la agricultura y la ganadería siguen funcionando y debe ser contemplada dentro de esta transición pues ese tipo ese tipo de vehículos realmente sobre los puertos creemos que al igual que con la aviación uno de los puntos más importantes y donde quizás en estos momentos pueda haber un poco más de problemas para esa transición a un transporte limpio y creemos que ahí hay que abrir un poco también ese abanico para que todo el sector marítimo pueda acceder a una energía limpia que le permita realizar su actividad y ahí creemos que hay que abrir el abanico hay que permitir a que las nuevas tecnologías vayan dando abriendo pasos y vayan solucionando los problemas que en estos momentos existen por supuesto hay que trabajarlo pero creo que es importante ese punto de la enmienda que hemos introducido es que el ferrocarril sea mucho más esté mucho más presente y que llegue hasta estos puertos para que para que todo lo que hablaba también por ejemplo Joan de ese kilómetro cero pues que los puertos los puertos marítimos también pueda utilizarse esa unión entre puertos y ferrocarril para ayudar en esta ley y en esta transición climática muchísimas gracias Inés gracias con respecto a España vaciada tres aportaciones que hacemos a la ley en movilidad plan de ferrocarril 2030 que conecte y que recupere la capacidad de movilidad de los núcleos de la España vaciada y conectado con la red de transporte público de buses es decir 2030 un plan cerrocarril buses que interconecte la movilidad de la España vaciada dos energías renovables tienen que ser una oportunidad pero tiene que ser por un condicionante de no afectar ni la biodiversidad y por eso introducimos ni el ni el paisaje es decir que tienen que oportunidad y a la vez regulación para no afectar biodiversidad tres en las nuevas condiciones de las concisiones hidroeléctricas o el final de las mismas lo que planteamos es que tiene que haber necesariamente retorno en inversiones a los municipios afectados en tanto en inversiones como en servicios y en tecnología es decir aprovechar el tema de las concesiones hidroeléctricas para compensar a los municipios afectados en cuanto a los puertos dos cuestiones fundamentales lo ha dicho también Esquerra es el fomento de las energías renovables cero emisiones y fundamentalmente un punto que creemos que es muy posible y es muy urgente que es cero emisiones y electrificación para buques atracados que tienen alto impacto en las poblaciones cercanas y por último conectado también con la estrategia de ferrocarril como han dicho las interconexiones y conexiones con los puertos gracias Bien vamos a ser modesto vamos a ser vamos a considerar que efectivamente no podemos cubrir todo el amplísimo abanico de temas que se suscitan yo creo que efectivamente aquí aparece un tema de una dimensión un calado que conviene profundizar toda esta relación entre el territorio la España vaciada y la necesidad de fomentar las energías renovables y ahí es donde surge yo creo un elemento de contradicción fundamental que es la aceptación o no de esas energías en ese territorio en el que surgen a veces agravios o se sienten discriminados por lo tanto yo pediría si yo tuviera que hacer una legación a la ley como grupo particular y personal sería que por favor los proyectos de energías renovables se les dé posibilidades de que tengan la participación en la propia inversión del propio territorio no solo el retorno sino la propia inversión que hubiera una participación activa porque si no nos encontramos con que pueden encontrar un importante rechazo y porque si no en el fondo vamos a hacer un modelo energético donde vamos a pasar de una industria o energía a un modelo eléctrico que va a seguir las mismas manos básicamente las grandes empresas pero con un modelo igualmente centralizado cuando conviene por lo que estoy diciendo que sea descentralizado una pregunta que nos hace David Howell de Serverline muy directamente para Juancho que nos informe un poco por favor él plantea que es una ley por la vía de urgencia pero el calendario no acabamos de ver si nos puedes concretar Juancho cuál sería este calendario estos pasos que se tienen que dar porque la aprobación todavía no Juancho 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 estamos en la fase de empezar a discutir las las enmiendas y ahora es cuando todos estamos muy atentos perdón hay habla Juancho no no decía que que estamos en la fase de de discusión de de las enmiendas de hecho bueno pues ya hemos empezado a hablar pero en las próximas semanas ya se empezará a reunir la ponencia y esperamos avanzar con bastante rapidez es decir que bueno si las cosas van como deben ir pues en unas semanas yo creo que habremos avanzado en lo que es mollar de la ley que es el acuerdo sobre las enmiendas las transaccionales etcétera y bueno pues creo que estamos muy cerca de que de que la ley esté aprobada hay una pregunta que también formula desde la organización Transport and Environment Saúl él plantea que dado que la Unión Europea recomienda un millón de puntos de carga en la vía pública para el 2025 y tres millones para el 2030 su organización ha calculado que para las circunstancias de España donde la mayoría del parque móvil duerme en la calle y teniendo en cuenta las ventas de vehículos que se producen vehículos eléctricos son necesarios 58.000 puntos de recarga en la vía pública para el 2025 y 300.000 para el 2030 ¿qué medidas se prevén en la ley de cambio climático para dar respuesta a estas necesidades? bien quien quiera intervenir lo puede hacer o si no pues Elena en el mismo orden este es el planteamiento que hace Samuel se ha contestado un poco indirectamente volvemos un poco pero nos puede servir para retomar cosas que nos hayamos dejado en el tintero él plantea esto ¿qué se está haciendo para cubrir estas necesidades? bueno yo había levantado la mano porque quería hacer una intervención respecto a al mundo rural es una cosa que ya he hablado a veces con con Joan también en Capdevila él hace una apuesta Esquerra hace una apuesta importante por la gestión forestal para fijar población y yo aquí lo que tengo que decir es que Castilla y León somos el ejemplo vivo de cómo ha fijado población una gestión forestal por la que se ha hecho una apuesta muy clara desde hace 20 o 30 años es decir que a veces hay que llamar a las cosas por su nombre y la gestión forestal no ha fijado población así de claro ¿qué es lo que podría fijar población? en Castilla y León no os digo más que miréis y Soria que se pone siempre como ejemplo y es verdad de gestión forestal sostenible con sus planes de ordenación desde hace muchísimos años y sin embargo pierde poblaciones raudales como toda la orla forestal de Castilla y León ¿por qué esto creo yo que es así? porque la gestión forestal desde luego es un punto muy importante pero solamente es un punto a sumar a otros ¿qué otros son? pues los otros recursos del territorio los espacios naturales el turismo de biodiversidad que está absolutamente abandonado y que sin embargo incluso sin potenciarlo en absoluto está generando pequeñas empresas y fijación de población de personas pues tituladas que ponen en marcha las empresas de monitores de restaurantes de hoteles pero no solo eso sino también la apuesta por el patrimonio natural y cultural y por supuesto la digitalización del mundo rural esto así un poco como pinceladas es decir que si queremos realmente hacer algo a lo mejor hay que seguir más la órbita de lo que hizo Andalucía en los últimos 20 años apostando por una suma de distintos recursos del territorio entre los que está en la gestión forestal sostenible pero además pues la gestión de espacios naturales turismo de biodiversidad patrimonio natural y cultural etcétera y por supuesto la digitalización que en esta comunidad en la que yo estoy pues está también muy atrasada y sin avanzar en eso no hay nadie que pueda trabajar desde el mundo rural si no puede tener una buena conexión ni hotel que pueda sobrevivir o hotel rural eso por un lado por otro lo que planteabas Antonio sobre lo que se llama el canon de renovables es decir que haya una forma en que revierta directamente beneficios sobre el territorio cuando se ponen las energías renovables hay autonomías que han desarrollado con leyes porque es una competencia autonómica esta cuestión directa del canon de renovables es decir que haya unos ingresos que quedan directamente en el territorio y a qué se destinan esos ingresos y en este sentido son muy interesantes la ley gallega que se hizo cuando estaba gobernando el partido socialista la de la comunidad de Castilla-La Mancha también hay diferencias entre ellas Castilla y León también hace tiene algo no como una ley pero sí que de alguna manera hace una recaudación sobre la entratación de renovables lo interesante de algunas de esas leyes es que además dicen qué porcentaje queda en el territorio y a qué se destina aquí en la ley si no recuerdo mal en algún párrafo también hablábamos de esa vinculación y es un tema que hemos hablado bastante con Teruel 6 y con Gitarte porque lógicamente a él le preocupa mucho y lo presentaba como hermienda y es muy interesante esa vinculación de que queden recursos en el territorio aunque sea una ley autonómica y una competencia pero que quede recogido de alguna manera ese beneficio para que efectivamente toda esa suma de recursos apoyen al territorio Muy bien Diego Bueno en relación también brevemente a la España rural yo me hice referencia a lo que tenía que ver con el transporte que yo creo que es donde inicialmente está pensado este debate pero es verdad que hemos propuesto otras iniciativas relevantes en primer lugar yo sí creo que la gestión forestal la buena gestión forestal da pie a la generación de empresas y de proyectos de emprendimiento en materia de gestión forestal además creo que es el mejor método para luchar contra los incendios y yo creo que Soria es ahora mismo uno de los territorios con menor incidencia o terrorismo incidencial y si me permitís la expresión porque hay un interés poblacional masivo en el control exhaustivo del sostenimiento de la masa forestal yo creo que en ese sentido sí lo veo interesante luego hay otro aspecto también relevante y es que dentro de los ingresos de comercio de emisión de CO2 que son en torno a 1.200 millones de euros nosotros tenemos la obligatoriedad de reconocer en la España rural el papel que juegan dentro de la naturalidad climática y nosotros hemos presentado una enmienda para que en torno a 400 millones de euros de esos 1.200 que ingresamos anualmente a día de hoy de media por ese comercio de emisión vayan dirigido a proyectos de fijación poblacional relacionados con la preservación de la masa forestal y la transformación de la agricultura porque sí creemos que hay que reconocerles ese papel que desarrollan no alcanzaremos la naturalidad climática sin la absorción y por lo tanto hay que fomentar la absorción y hay que reconocerla en relación a la infraestructura de puntos de recarga y al volumen de puntos a instalar en las vías públicas españolas bueno hay varios compromisos uno ya está desatualizado la ley estaba prevista ser aprobada en principio del año 2020 hay un compromiso a 31 de diciembre del año 2020 de situar públicamente la información ciudadana de cuáles son los puntos de recarga asistentes en el parque de carreteras española a día de hoy esa información no se conoce pero además de eso nosotros hemos presentado esto la única vía posible o las dos únicas vías posibles mediante enmienda para poder acelerar este proceso la vía legislativa que recoger en esta ley un compromiso expreso normativo en el que se desarrolla en el año 2021 esa infraestructura marca de mapa de puntos de recarga de España y en segundo lugar la incentivación está claro que si queremos avanzar en algunos campos como en este caso es fundamental para la movilidad eléctrica tenemos que incentivarla y la incentivación en la instalación de puntos de recarga es probablemente uno de los mecanismos de las vías que nos va a permitir acelerar este proceso bien brevemente Juancho Antonio yo es que me tengo que me tengo que desconectar porque tengo otra reunión ahora lo entiendo perfectamente lo entiendo perfectamente yo tengo otra también de corazón lo digo a las 12 esto es la última ronda que eran sobre las intervenciones de Joan, Maricarmen y Inés podéis ausentaros los que consideréis tengáis otros compromisos estas tres últimas intervenciones serán las últimas y daremos por cubrir el debate porque no da el tiempo para más así es que un abrazo a todos nos vemos yo me disculpo también Joan perdón Inés y Maricarmen nos vemos pronto gracias gracias a el Códice y a Carlos Joan, Maricarmen y Inés serán las últimas intervenciones muy brevemente por si no si no me da tiempo agradecer muchísimo a todos a los organizadores a los moderadores y a los asistentes por su paciencia si han llegado a este punto del del debate en cuanto a la instalación de puntos de recarga muy brevemente Esquerra se ha hecho suya literalmente la propuesta de enmienda de CODES el gobierno las comodidades autónomas las disputaciones provinciales deberán impulsar y asegurar para la instalación de la infraestructura de recarga eléctrica con una potencia igual o superior a 150 kilovatios en toda la red de carreteras del estado y autonómica de carreteras de tal forma que exista al menos un punto de recarga disponible como máximo cada 150 kilómetros en el 2023 cada 100 kilómetros en el 2025 y cada 60 kilómetros en el 2027 retomar un poco el debate forestal la gestión forestal sostenible es evidente que no es la condición necesaria pero quizás forma parte de las condiciones suficientes y por eso entendemos que es imprescindible que forme parte de esta ley y respecto al canon de renovables y respecto a cómo revertir en el territorio que descontamina ¿verdad? si el mantra que hemos introducido todos desde hace muchos años y coincido con la observación de Antonio respecto a ciertas situaciones transitorias que lo son desde hace casi un siglo existe como una especie de constante física la suelo aplicar a cuando llegará la fusión nuclear hace 30 años que hace 30 años que nos dicen que en 30 años nosotros creemos que si quien contamina paga quien descontamina cobra y que eso es lo que realmente impulsa la maquinaria creemos que el campo es suficientemente capaz y que es otro mantra también la diversificación de la producción agraria que los que estudiábamos agricultura en los años 80 del siglo pasado también lo introducíamos se nos introducía como una gran necesidad pues oiga si usted produce proteínas carne, leche, huevos también tiene usted capacidad de producir otro producto sostenible y vital que es kilovatios hora de kilómetro cero si damos al campo la capacidad que puede desarrollar es suficiente muchas gracias repito los agradecimientos muchas gracias Maricarmen y Sabanés yo tengo que salir que también tengo una reunión a las 12 pero no me quería ir primero sin decir que a nosotros también nos preocupa el tema de la distribución de los puntos de recarga creo que es una observación muy interesante el hecho de que en nuestro país muchísimos de los coches duermen en la calle y lo que tenemos que tener es una red que ayude suficientemente a los ciudadanos y que dé seguridad para también dar el paso lo antes posible a la movilidad eléctrica o a otro tipo de movilidad no contaminante y creemos que es muy importante que se reviste este artículo dentro de la ley de cambio climático para que se afine mucho mejor a la hora de distribuir esa red de puntos de recarga quería daros las gracias para mí ha sido muy interesante estaréis a vuestra disposición para lo que queráis como siempre y saludar a los compañeros y decirles que les veo en la ponencia en cuanto se retome muchísimas gracias un abrazo a todos y disculpad que me tenga que muchísimas gracias madre Carmen mucha suerte tengas buen día vale pues muy de acuerdo con lo que planteabas Antonio con relación a la penetración de las renovables que en el mundo rural o en la España vaciada tenga que ser con una participación directa de los propios ayuntamientos de los propios territorios no solo como retorno sino como participación directa en tanto en la instalación en la oportunidad en la valoración etcétera etcétera en cuanto a los puntos de recarga igual no deberíamos introducir un vector que tiene mucho que ver con los planes de movilidad sostenibles en las ciudades y en las grandes ciudades y la diferenciación entre la recarga rápida la recarga de oportunidad y aquellos elementos que pueden que pueden efectivamente dar accesibilidad a los puntos de recarga tanto en una cosa es en la extensión del territorio y otro en las grandes ciudades que es lo que me ha o las ciudades medias que es lo que me ha parecido que planteaban por eso hay el tema de los aparcamientos por eso hay los temas de recarga rápida o que pueden ser accesibles y rápidos en un momento determinado o las recargas de oportunidad que pueden tener más acceso desde los propios edificios bueno pues yo con esto con esto quiero también agradecer mucho la oportunidad de este debate y bueno y esperemos que seamos capaces de de llegar a los mayores consensos posibles bien hasta aquí hemos llegado el debate con valentía también muchas gracias por vuestras aportaciones hasta aquí ha llegado el debate necesariamente el debate tiene muchas ramificaciones hemos intentado acotarlo al máximo os agradezco mucho por vuestra participación y vuestro espíritu constructivo muchísimas gracias a todos y perdón a los organizadores por el ligero retraso gracias gracias